señores tal vez no sea un buen día cuando los opositores vayan a ver este vídeo trump invita al presidente bukele al acto de su embestidura como les quedó el ojo fuentes ya confirmadas confirmados también por cnn que ya se los vamos a poner han confirmado la visita del presidente naiv bukele a la investidura que se llevará a cabo el 20 de enero en la gran nación de eeuu donde acogerá un nuevo presidente de la nación en este caso el señor donald trump y nuestro presidente naiv bukele se hará presente a esta investidura claro que estamos alegres todos los salvadoreños y muchos que no lo saben y tal vez se enterarán por este pequeño vídeo de que la relación entre el presidente trump y el presidente bukele todo el tiempo ha sido excelente todo el tiempo ha sido buena y esto pues para los salvadoreños es un gran agrado pues es todo pues es todo pues porque sabemos que cosas buenas van a salir pero no es sólo eso cnn también confirmaba la presencia del presidente naiv bukele hacia la gran nación de los eeuu y decía lo siguiente decía lo siguiente se lo vamos a traducir un poco porque casi no sabemos inglés pero no lo vamos a leer en inglés porque como pues andante comemos el francés andante comemos el francés sí señores andante masticamos el francés pero cada uno de ustedes sea todos los que van a mirar este vídeo reacción muchas gracias por estar acá dice de la siguiente manera el presidente del salvador naiv bukele la primera ministra italiana giorgia meloni y el presidente argentino javier milei también han sido invitados oiga bien también han sido invitados ok por el presidente donald trump equipos ya los equipos de cnn ya confirmaron todo eso ya saben que cnn política es la que más cerca han dado de todo esto estos son estas personas que el presidente que el presidente el equipo de donald trump ha invitado o el presidente más bien dicho son personas también con los nervios de acero como javier milei sus aliados por su adopción de tácticas de hombres fuertes y su política de extrema derecha han sido invitados por por eso pues por por sus políticas el presidente naiv bukele la primera ministra de italiana giorgia meloni y el presidente también de argentina javier milei son tres ultra extremas derechas que el presidente trump ha decidido que estén presentes en la investidura que se llevará a cabo el 20 de enero para nosotros como salvadoreños es 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 algo algo grande que el presidente donald trump ha invitado en primera fila a nuestro presidente naiv bukele y como les digo tal vez a los que van a ver este pequeño corto de vídeo a para algunos no va a caer bien como para los opositores verdad que aquellos que dicen que la relación del presidente naiv bukele con donald trump es extremadamente verdad y ahora que van a decir de esto pues creo que es es algo que va a callar muchas bocas va a callar muchas bocas y sobre todo pues a aquellas personas que han mantenido un discurso violento en en el sistema de que piensan que el presidente bukele y el presidente donald trump han estado alejados pero creo que esto confirma lo más cerca lo más cerca que está el salvador con el presidente de los estados unidos si me en lo personal me siento alegre pues me siento alegre y ojalá que usted que vaya a ver este vídeo colabore con un laizote para arriba un laizote para arriba y que nos deje saber qué le parece esta decisión del presidente donald trump si le parece bien si le parece mal si se siente igual que yo orgulloso de nuestro presidente todo eso y mucho más me lo puede dejar acá pero que si le puedo confirmar es que el presidente el presidente del salvador estará presente en la investidura en la investidura que que acompañará al presidente trump hasta aquí este pequeño vídeo reacción porque no se lo voy a hacer muy largo creo que es una gran noticia una súper noticia y arriba pues usted sabe pues arriba arriba queda nuestro diputado como siempre pues verdad como siempre con todos los poderes así es que señores para cada uno de ustedes muchísimas gracias a todos los que van a ver este pequeño vídeo y recuerde dejarme un like dejarme un laizote para arriba no te lo pierdas no te lo pierdas nuestro contenido suscríbete a nuestro canal para más noticias como éstas gracias así tenemos